Estamos en el Thompson trabajando para dejar una playa de calidad para que disfruten todos los paranaenses aprovechando la bajante del río, está muy bajo, eso nos permite acercarnos con las máquinas poder sacar todo el barro que se ha acumulado, buscar una pendiente apropiada para tener una playa bien, pero bien grande, bien limpia también estamos tramitando lo necesario para tirar arena así que se está trabajando, al buscar la pendiente evitamos que tener esos pozos tan comunes en el río o al borde de nuestro río que son siempre un peligro latente para las personas que se bañan y que eventualmente no saben nadar tratando de lograr tener una muy buena playa seca y si eventualmente el río crece hacia fin de año con una pendiente y con una arena limpia vamos a poder tener creciendo 50 centímetros, un metro ya una parte de playa importante estimamos estar trabajando aproximadamente 20-25 días aquí en el Thompson y también en el balneario municipal para dejar una playa de calidad y que todos los paralenses la puedan disfrutar cuando llegue el verano